Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Como tú y yo ya no nacen No sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja Tiempo corriendo y siempre nota la madrugada Con los calles hasta que se haga el noche Robándote besos desde los catorce Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Cuando estoy solo sigo oyendo tus voces Pa' la playa hasta que se haga el noche Baby, te quiero desde el dos mil catorce Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé Sigo oyendo todas tus voces Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale, baby, no te vayas que esto apenas se compone Ven que yo te invito a cervecita fría Buena compañía Buena compañía y un traguito al día Tu boca es la mía Dame un beso Disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por un montón de pa' que no pares En la fiesta yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailando en los balcones Dale, baby, no te vayas que esto apenas se compone Fonsi Manuel Turizo Yeah, yeah Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!